Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, dame tu ojo, por donde quieras, me tiendes puse, me mira donde quieras. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, ¿qué te pasa? Oye Lorena, vete a ir, cualita que la vieja. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que te van a dar candela. Ay, dame tu ojo, por donde quieras. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, ¿qué te pasa? Oye Lorena, que en los brazos te van a dar candela. Yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Ay, yo te lo dije, a ti Lorena, que no te metas que te van a dar candela. Que te van a dar candela. Que te van a dar candela. Que te van a dar candela Candela, candela, 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 candela Candela, 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 candela Candela, 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 candela Candela, 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 candela que te van a dar canteras. Yo te lo dije a ti Lorena, que no te meta que te van a dar canteras. No te gusten, no te gusten, no te gusten colores. Yo te lo dije a ti Lorena, que no te meta que te van a dar canteras. Y yo chinchera, eso eres tú, mi queridita Lorena. Yo te lo dije a ti Lorena, que no te meta que te van a dar canteras. Yo te lo dije a ti Lorena, que no te meta que te van a dar canteras. Yo te lo dije a ti Lorena, que no te meta que te van a dar canteras.